¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este, su canal de tecnología Dianitec. Mi nombre es David y ¡vamos a empezar! Como viste, Samsung acaba de lanzar su nueva banda inteligente, la Galaxy Fit 3. Y esto, la verdad es muy bueno independientemente de si ya eres parte del ecosistema Samsung o si sencillamente quieres comprar tu primer wearable y déjame te platico por qué. Primero tengo que decirte justamente que su diseño me ha gustado, es un diseño tradicional, sin embargo se ve la calidad de los materiales. Hablando justamente acerca de la caja, es una caja de aluminio y las correas, bueno, son de plástico, sin embargo se siente un plástico de calidad, tú puedes tocarlo y se va a sentir suave justamente al tacto. Su pantalla es de 1.6 pulgadas AMOLED con una resolución de 256 x 402, tiene brillo automático, always on display, un grosor de 9.9 milímetros, pesa 36.8 gramos, tiene detección de caídas, resistencia IP68 y de 50 ATM. Así que como puedes ver es una banda muy muy completa. Y justamente el diseño a mí me ha gustado, es tradicional como te lo mencioné, pero se ve elegante, lo puedes utilizar para el ejercicio o para alguna situación extra que necesites salir y que quieras verte un poco más formal también funciona de maravilla. Únicamente tiene un botón lateral en un costado y bueno, este obviamente tiene varias funciones para regresar al menú principal con un toque. Con dos toques puedes iniciar los ejercicios o personalizarlos si así lo deseas y con cinco toques vas a hacer una llamada de emergencia. Esta banda está totalmente enfocada al ejercicio, por ello tiene muchas funciones de salud que hablaremos un poquito más adelante al respecto. Los colores disponibles es en rosa, grafito y blanco. Su brillo en exteriores es muy muy bueno y como es un brillo automático también va a beneficiarte eso para que no lo estés moviendo. Sin embargo, si tú lo pones al máximo en exteriores vas a ver claramente cualquiera de las funciones y como te dije al ser always on display esto también va a ayudar para que no necesariamente tengas que estar alzando la muñeca para ver la hora. Sin embargo, ten presente que obviamente estas funciones también van a consumir más batería. En el caso de las correas te voy a mencionar que son correas intercambiables. Tiene un sistema la verdad propietario de Samsung pero que es muy fácil simplemente al presionar el botón va a botar la correa y vas a poder cambiarla. Seguramente más a futuro van a tener algunos terceros este tipo de sistema y vas a poder poner diferentes tipos de correas. En cuanto al performance es muy muy bueno. Si bien el sistema operativo no es un Wear OS, no es de Google, es uno propietario de Samsung. Funciona bastante bien y lo puedes utilizar tanto en Android como en iOS. El que estés navegando lo vas a poder hacer desde abajo, desde los costados, desde arriba abriendo diferentes funciones pero cada una de estas como te mencioné es muy muy fluida. Hablando acerca de ciertas funciones en específico como lo es la captura remota o el controlar la música, esto lo vas a poder hacer únicamente si tienes un dispositivo Galaxy y obviamente la música va a ser la que esté directa de tu dispositivo, de tu celular, ya que no tiene memoria para esto. Para abrir el menú principal lo que vas a hacer es deslizarte desde abajo hacia arriba y lo primero que vas a ver es la aplicación de Samsung Health porque como te dije está muy enfocado en los ejercicios y en la salud. Tiene mediciones muy puntuales y constantes, por ejemplo te puede medir constantemente el ciclo de sueño, ritmo cardíaco, conteo de pasos, ciclo menstrual, oxigenación en la sangre, tiene una opción de comida, es decir puedes agregar las calorías ingeridas, estrés, detectas y roncas al dormir y hasta la cantidad de agua que bebes. Y si bien estas están muy enfocadas para alguien que tiene una vida fit, bueno en el día a día te puede ayudar por ejemplo a mejorar la cantidad de agua que bebes, el estar al pendiente de cómo está tu ritmo cardíaco, esto ayuda bastante y en un dispositivo económico por decirlo de alguna manera que vamos a hablar más adelantito del precio es la verdad bastante beneficioso, pero no únicamente incluye eso sino también incluye otras aplicaciones bastante útiles como lo es la calculadora, un calendario, clima, temporizador y por supuesto alarmas. Esto es muy útil porque si nunca has probado un wearable el que puedas tener un dispositivo que te despierta no con un sonido sino con una vibración es de lo mejor, es muy muy cómodo, es algo que yo recomiendo bastante y bueno ahí también está el menú en el que puedes personalizar un poco más el dispositivo e incluso por ejemplo puedes encontrar el celular a través de la banda o la banda a través del celular. Ahora bien si deslizas desde la izquierda vas a ver todas las notificaciones que tiene tu dispositivo y aunque vas a poder verlas por ejemplo las de whatsapp no vas a poder responder directamente de ellas no hay una opción de teclado sin embargo hay ciertas respuestas preestablecidas y además hay ciertas respuestas que tú puedes agregar. En el caso de las llamadas puedes efectivamente ver quién te está mando y colgar pero no puedes responder ya que no tiene micrófono pero obviamente esto es un plus el que puedas saber quién te va a llamar e inmediatamente si lo deseas así contestar desde tu celular. Si deslizas desde la parte superior hacia abajo allí vas a encontrar el menú de acciones rápidas donde vas a poder por ejemplo activar la linterna, la vibración, el modo cine, el modo sueño y bueno ese es muy completo ahí está todo a la mano lo vas a poder encontrar sin mayor problema y si deslizas del lado derecho bueno te vas a encontrar con lo más usado o podríamos decir de alguna manera las pestañas más usadas como lo es tu ciclo de sueño, la oxigenación o puedes poner o quitar algunas esto lo vas a hacer directamente desde la aplicación. Por los ejercicios como te dije está enfocado teniendo más de 100 modos de ejercicio tú vas a poder escoger aquí estás viendo justamente la lista de los que tiene y aunque no tiene gps incluido bueno vas a poder tener estas rutas a través del celular se va a conectar esto es lógico y obvio no solamente por el precio de la banda sino también porque es un dispositivo de entrada para estos wearables y bueno hablando justamente de los ejercicios como te dije su resistencia ip68 y 50 atm lo hacen perfecto para deportes acuáticos e incluso para el buceo trae un deporte justamente allí ya predefinido que es el buceo así que no va a haber pretextos si tú quieres usarla para el gimnasio o para incluso nadar que es algo más tradicional por la personalización es algo que se agradece bastante el que haya tantas tantas carátulas para personalizar realmente son bastantes y tú puedes ir escogiendo unas quizás más enfocadas a los deportes enfocada a un tradicional con manecillas que te muestra ciertos parámetros los pasos o incluso tú puedes personalizarlas para que aparezcan con fotografías de tu galería nuevamente esto lo vas a hacer desde la aplicación wear de samsung así que tenlo presente y allí mismo en esa aplicación vas a poder hacer otros cambios dentro de tu dispositivo tú lo vas a poder mover todo desde esta aplicación aunque también ten presente que vas a necesitar la aplicación de samsung health porque desde allí es donde va a tomar o va a sincronizar también otros datos específicos acerca de la salud pero bueno esto no va a ser un inconveniente si tú tienes un dispositivo galaxy ya que obviamente viene integrado dentro del dispositivo sin embargo si tienes un dispositivo ios o algún otro android bueno ten presente que vas a tener que descargar estas aplicaciones y bueno uno de los puntos importantes es justamente su batería que según samsung nos menciona puede durar hasta 13 días y esto según lo hemos estado probando es cierto sin embargo como lo mencioné hace un momento si tú estás ocupando el always on display o estás constantemente midiendo ciertos aspectos de tu salud obviamente esto va a disminuir sin embargo con su carga rápida de 25 watts si tú lo cargas quizás durante unos minutos y obtener quizás por ejemplo un 30 por ciento y seguir durante todo el día sin mayor problema así que ya dependerá de qué tanto la quieras estar cargando tú o el uso que le estés dando obviamente es una carga magnética viene con su cargador dentro de la caja y bueno a todo esto cuánto es lo que cuesta la verdad es que su precio es algo que me ha sorprendido me ha gustado bastante es de 999 pesos es un muy buen precio por todo lo que ofrece ya sea que tú quieras escogerlo como tu primer wearable o sencillamente que quieras completar tu ecosistema es más ya cuentas con un reloj samsung y quizás por las bandas más ligera o para hacer ejercicio también la banda es mucho más ligera puedes utilizarla y de esta manera ya tener un ecosistema muchísimo más completo lo repito por su precio vale totalmente la pena y obviamente si tú la compras desde la aplicación shop vas a obtener descuentos o si tú lo estás buscando constantemente seguramente vas a obtener por allí algún descuento eso es un tip que yo te puedo pasar y bueno hasta aquí mi vídeo del día de hoy espero te haya gustado de ser así regálame un like suscríbete y déjame un comentario para que puedas seguir haciendo más contenido como este hasta la próxima